1 de abril de 2020, Día Internacional de Educación. Y en honor de ella vamos a leer unos fragmentos de sobreeducación de Emilio Lledó, colega y compañero nuestro en filosofía. Es un texto de 2018. Que recoge artículos antiguos, aún no reciente, nos dice que las características de nuestro tiempo es el globalismo y digitalismo. Se queja de ese imperio digital, en sus amenazantes abusos, porque es una enfermedad para la racionalidad y el saludable desarrollo de la inteligencia, y para libertad, no tanto de expresión, como tan machaconamente se habla en nuestros días, sino para una más importante libertad previa, para la libertad de pensar, de sentir, de experimentar, de desear, de amar. Es decir, Emilio Lledó está ya en contra de esta apología nueva desde hace 5 o 10, incluso hasta 20 años, de algunos por la libertad. Algunos han vuelto amigos de la libertad recientemente, y en base a la libertad de expresión, ahora mismo, por ejemplo, en marzo de 2020, pues no pierden tiempo en cargar tintas contra de España, y en vez de remar todos a una en la crisis que tenemos sanitaria, pues se dedican a ejercitar su libertad de expresión, poniendo palos en la rueda y evitando ir todos a una, unidos, que no juntos, juntos no, porque si estamos juntos nos voltajeamos, disjuntamente unidos. Porque hay una libertad más importante que la libertad de expresión, que es la libertad de pensar, de sentir, de desear, de amar. La experiencia que cada uno vive en su época y que impulsivamente se va haciendo consciente en la juventud, tiene o debería tener unos elementos comunes. Tal vez el más esencial es la esperanza. ¿Cabe esperanza en la educación? Bueno, pues ahora mismo que estamos confinados en la tercera semana de confinamiento y nos pueden quedar tres más y bastante más, pues no nos cabe otra que tener esperanza en la educación. Esperanza en la profesionalidad de miles y miles de docentes que están trabajando más que ocho horas al día detrás de la pantalla del alumnado, dando todo lo que pueden, lo mejor de sí, aprendiendo sobre la marcha para ofrecer al alumnado español, a la infancia, a la juventud española, los mejores recursos que tienen a su alcance, que fabrican, para que la infancia y la juventud española no pierda el tren de la educación. Esto tiene que ver con tener tiempo. Y el tener tiempo conduce a un compromiso con el espacio social que nos rodea. Un espacio social que ahora mismo es un espacio conectado, interconectado. Es un espacio interrelacionado. Estamos todos atúmicamente aislados, bueno, quedando con su familia, pero trabajamos en equipo. Estamos interconectados. En el caso de la educación, docentes, alumnado, etc. Ese compromiso nos hace ver que la existencia humana se sostiene en dos principios fundamentales. Uno de ellos es la sensación, el otro es la memoria. Y la experiencia de la cultura se solidifica en aquello que constituye la característica fundamental de los seres humanos, el lenguaje. No quiero creer que esa obsesión por orientar desde la escuela, desde la universidad, a los jóvenes para ganarse la vida, Llego está en contra de este sintagma de ganarse la vida, como si uno se la tuviese que ganar, como si empezáramos ya con déficit, tuviésemos ya la vida perdida y no la tenemos que ganar. Que, paradójicamente, la forma más estúpida de perderla esté condicionada por los errores de una sociedad cuyos negocios y pragmatismo lleva a convertirlos en animales de consumo, sin otros ideales que aquellos que acaban consumiendo al consumidor. Paradójicamente, ahora mismo vivimos una bajada del consumo. El saber que partiendo del lenguaje comunica y humaniza depende siempre de aquello que la educación nos entrega. Establece Lledó la interrelación lenguaje-comunicación-cultura. Y la importancia que tiene la educación es por su interrelación con la igualdad. Una igualdad que Lledó contrapone al pragmatismo economicista de nuestro tiempo y que empuja a la educación, desde la infancia hasta la universidad, a hacer una educación a la carta. No la carta al alumno, que es lo que muchas veces se dice, sino la carta de las empresas. La educación al servicio de la empresa. La educación no tiene que estar al servicio de la empresa, solo tiene que estar al servicio, como decíamos al principio, de la verdad. Los términos cultura, política, educación, siempre han estado interrelacionados en el mundo antiguo con los términos bien, verdad, justicia, belleza, siempre en contra de la falsedad. Somos, de hecho, desiguales. La educación está para potenciar la igualdad porque, de hecho, somos desiguales. Nos encontramos ya en hacer instalados en la desigualdad. Y no en la desigualdad de culturas o costumbres que pueden enriquecer la saludable diversidad, sino en una desigualdad radical, en una desigualdad de futuro y de posibilidad, en la desigualdad provocada por los diferentes intereses, por los opuestos y a veces mascarados valores o falsedades que se han hecho con nuestro ser. Ahora mismo en educación también vivimos épocas de desigualdad porque parece ser que la tan criticada educación presencial, porque la educación española parece que tenía muchos déficits, pues ahora no estamos dando cuenta que cuando todos los alumnos están confinados, pues cuando se acrecienta la desigualdad, porque no todas las familias tienen el mismo acceso a la cultura tecnológica, no tienen el mismo acceso a un ambiente cultural, que es donde haya libros, donde haya conexión a internet. Entonces se acrecienta todavía más la brecha digital, la brecha cultural, ahora mismo en el confinamiento. Y el principio esencial de ese sueño igualitario es la educación. Su más equitativo y generoso instrumento, la educación pública. El mal más terrible que puede instalarse en la conciencia democrática es, por el contrario, el cultivo solapado y pólvita de la diferencia, de la desigualdad. El mero yedó carga directamente contra los exámenes, no tanto por su existencia, sino que sean el fin. Para yedó los exámenes deberían ser un medio, pero no un fin. No niega que haya exámenes, sino lo que niega que la educación se enfoque, se canalice hacia la realización de la superación de un examen, que considera que una enfermedad crónica se abre sobre la mayoría de los jóvenes españoles. Esta enfermedad ha esterilizado la capacidad creadora y el desarrollo intelectual, y por supuesto humano, de nuestro pueblo. Ya, no sé si, bueno, antes que con Robinson, ya miro yedó, pues ya dice que los exámenes matan la creatividad, la capacidad creadora y el desarrollo intelectual. Y nos va a asumir así en una nueva barbarie. Ningún estudiante puede poner en práctica su particular rechazo a tantas asignaturas absurdas y obligatorias, y escoger si puede lo que verdaderamente le interese. En estos tiempos de libertad que decíamos antes, en tanta libertad que parece que se predica, quienes no tienen mucha libertad son los estudiantes a la universitarios, a la hora de elegir su itinerario, su currículum. En otros tiempos sí que había más libertad que ahora, incluso en otros siglos. Uno de los malos de nuestro tiempo radica en el desgaste, en el rozamiento, en la despreocupación, por entender el sentido de las palabras que utilizamos, incluso en la manipulación más o menos consciente de las palabras vacías que ponemos en circulación. Esta es una tesis principal de todo el pensamiento de Emilio Yedó, que seamos conscientes del poder que tienen las palabras a la hora de manipularnos, a la hora de confeccionarnos, a la hora de ser usados nosotros por las palabras que son puestas en circulación. No sea que la vacuidad de las palabras inunde nuestro ser. Porque aunque nacemos en el lenguaje y vivimos en él, nos desarrollamos desde él. Lengua materna es una expresión que le parece encantadora. Y a nosotros nos parece encantador la expresión que utiliza de aire semántico. Vivimos, más aún que en un mundo de cosas, de realidades, en un mundo de significaciones, de abstracciones, en un aire ideal que respira e inspira inteligencia. Un aire semántico. Así pues, si en la última década ha estado de moda el realismo especulativo por basarse en la metafísica de las cosas, pues nosotros nos adherimos a la ontología lingüística de Yedó de valorar por encima de las cosas las significaciones. Se lamenta yedó de que jamás ha habido en la historia de la humanidad la posibilidad de ver tal cantidad de horrores, aberraciones y maldades como en nuestro tiempo. Y nos recuerda que a pesar del falso tópico de que una imagen dice más que mil palabras, las imágenes no dicen. Impresionan, desgarran, endulzan nuestra intimidad, pero no dicen. También se lamenta, Emilio Yedó, de la conversión del hombre en la terminal de un ordenador que solo tiene que ver con teclas, con impulsos mecánicos. Todo esto ataca el centro mismo de la creatividad, de la posibilidad. No se trata de menospreciar el portento de esas miles de pantallitas que nos dicen, sorprendente y rápidamente una serie de cosas útiles para la vida, sino de llamar la atención de una posible información para la nada, de una inmensa memoria del olvido. Esta idea es muy importante. Si nos acostumbramos a ser inconformistas con las palabras, acabaremos siendo inconformistas con los hechos. Ambas actitudes son, sin embargo, formas de libertad. Y la libertad no admite conformismo alguno. La lectura, los libros, son el más asombroso principio de libertad. Libros. Uno de los prodigios más asombrosos de la vida humana, de la vida cultural, lo que constituye esa posibilidad de vivir otros mundos, de sentir otros sentimientos, de pensar otros pensares, que los reiterados esquemas que nuestra mente se ha ido haciendo en la inmediata compañía de la titulada experiencia social. Y sus tantas veces pobres y desrazonados saberes. La filosofía ha sido durante siglos un producto de la mente humana, una creación del lenguaje donde se han expresado formas de entender el mundo y contenidos que sintetizaban nuestro comportamiento negro. Una posibilidad de plantear con cierto fundamento el sentido de la filosofía en nuestros días consiste en examinar el quehacer de algunos grandes filósofos del pasado y ver así qué analogías se pueden atrapar con nuestra época. Lo que nos hace seres humanos parece que consiste en hablar, entender, comunicar. Hay que amar la vida, toda la vida, y no sólo la nuestra, la de los nuestros. Las bases de la educación se asientan sobre el cultivo del pensamiento abstracto, fuente suprema de la creatividad. La más fecunda y rigurosa manifestación de este pensamiento es el lenguaje que lo encarna y las palabras que lo alimentan. La literatura, las llamadas humanidades, son el lugar donde se descubre la viva memoria que alienta ese pasado y que nos ha situado en el concreto espacio que ocupamos. Es inviable una universidad democrática si no está ceñida por una sociedad socialista, o sea, por una sociedad solidaria, en la que los intereses de la comunidad rijan, alienten y controlen los intereses de los individuos. En nuestro país no es que haya crisis en la universidad, lo que hay es una larga y vacía liturgia que prolonga y muestra crudamente el ceremonial de su entierro. Una universidad solo existe por la calidad y competencia de su profesorado. En ella la relación profesor-alumno tiene que darse de manera directa y espontánea, sin mediación alguna de ese tercer elemento, la asignatura. No solo es un crítico de los exámenes, sino incluso de las asignaturas. Evidentemente está a favor de un nuevo sistema de acceso al profesorado en el que pueda controlarse eficazmente la calidad intelectual y el interés por la universidad. El lenguaje ha de ser articulado educativamente, o sea, transmitido, elaborado, interpretado a través de las instituciones que lo potencian. Pareciera que Emilio Lledó se apunta al cargo de la leyenda negra cuando dice que puede afirmarse que el retraso que arrastramos frente a otras naciones de Europa no se debe tanto a un retraso económico cuanto al desolador abandono de la educación. Sorprende, nos dice Lledó, que en una época en que se experimenta la necesidad de estudios interdisciplinarios, los estudiantes se vean sometidos a esa estúpida carta formal de los exámenes, las asignaturas. Ser maestro quiere decir abrir caminos, señalar rutas, animar proyectos, evitar pasos inútiles y, sobre todo, contagiar entusiasmo intelectual. Este elemento estimulador, sugerido, orientador es la pieza esencial del mecanismo universitario. Contra lo que opinan algunos profesores, no por esta sucesión de exámenes preparados con premura y con un sentido utilitario y anticientífico se hace trabajar más al estudiante. En primer lugar, porque el profesor no está para hacer trabajar, para preparar exámenes, sino para enseñar los contenidos, los problemas, los horizontes de desarrollo de un determinado ámbito del saber y, por supuesto, para que el estudiante acuda a él porque le interesa realmente lo que enseña. El examen, pierna fundamental de nuestra estructura universitaria, debería ser un proceso marginal en la verdadera universidad. Emile Yodón nos regala dos definiciones de educación. Una dice así, educar es abrir y desarrollar posibilidades. Y la otra es conectar al individuo con lo colectivo. Educar no es pues otra cosa que hacer posibles en el individuo los logros mejores de una colectividad. Tenemos que construir una interpretación de la historia presente que permita distinguir, valorar, proyectar y revivir. Las palabras no solo son objeto de nuestro lenguaje, sino que ellas mismas nos hablan, nos exigen que las pensemos, que de verdad las interpretemos. Bueno, nosotros no nos tomamos metafóricamente esto de que las palabras nos hablan, porque nos remite a eso de tan heideggeriano, de que el lenguaje habla. Nos lo tomamos más bien esta expresión como que el ser humano se siente interpelado, se siente atraído hacia el potencial semántico que contiene las palabras, puesto ahí ese potencial significativo, esas significaciones, por una comunidad de seres humanos concretos, físicos. No hay aquí un lenguaje trascendental que nos está hablando y hay unos señores prodigiosos y portentosos que pueden escuchar la voz del destino a través del lenguaje y luego comunicarla a los demás. Si el dinero que se emplean armas de guerra, si fomenta la ideología de la destrucción y la insolidaridad, se aplicase a la investigación de los problemas esenciales de la vida, sería otra la faz de nuestro mundo. Recesionemos los dios a las palabras cultura, bien, la verdad, libertad, porque el placer y la necesidad de pensar de nuevo esas palabras clásicas de la tradición cultural, de la tradición pedagógica, nos hacen descubrir ese territorio donde se identifican las ciencias de naturaleza con las ciencias del espíritu. Esta separación tajante entre letras y ciencias la quiere solucionar Emilio Lledo con la intersección, con el entrelazamiento, con la fusión, con la identificación de las ciencias de la naturaleza con las ciencias del espíritu. Paradójicamente para nosotros se preguntaba Emilio Lledo si es posible una educación a distancia. Ahora mismo la respuesta prácticamente ya se ha escondido en España y en el mundo entero. Claro que es posible una educación a distancia. La estamos desarrollando ahora mismo todos los docentes y alumnos, estudiantes que estamos confinados y estamos trabajando, diría que incluso más, que en la época presencial. Recordándonos Lledo al principio de que la educación debe desbordar el cerrado espacio del aula con muros y extenderse por todas las edades de la vida. Pero vivir es hoy sobre todo saber pensar. Notes el matiz, no dice pensar, dice saber pensar. Y muchos deberíamos utilizar este confinamiento indefinido para que sea una de las experiencias pedagógicas más potentes de enriquecimiento de toda nuestra vida. No para pensar, sino para saber pensar. ¿Qué tipo de ser humano ha de producir la educación? Se pregunta. Nos responde que ningún sistema educativo funciona sin la utopía de un hombre mejor. Ninguna política actúa sin la utopía de una sociedad mejor. Y nos despedimos con la definición de Lledo de educar. Abrir posibilidades.